Hola a todos, vamos a continuar con otro capítulo de Dragon Ball Xenoverse Estuve tratando de conseguir la habilidad de Super Saiyan 2 hasta como final contagi Pero como me fue muy difícil el tuve que la habilidad hasta nivel 52 Osea la acabé de conseguir subir a nivel 52 y preciso me la dieron Así que vamos a continuar, creo que esa vez va a ser mucho más fácil porque estoy en alto nivel así que vamos a ver cómo nos va Ocurrió otra distorsión en la historia, voy a buscar en unos pergaminos, ahora vienes conmigo Por cierto, ya obtuve la maestría con Vegeta, osea tengo todos los peores de Vegeta, los mejores Listo, la cámara del tiempo Creo que sigue la salga de Majin Buu Te aros androides Que, que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero esto debería ser después de Majin Buu Porque la línea temporal de Trunks creo que es después Los crueles androides del futuro derrotan a todos los enemigos Los crueles y los crueles y los crueles Por cierto, compré los pantalones de Goku y la ropa de Milk que aumentan mucho las características Pues después Enriquez ¿Qué que es esta? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Ya? ya se acabo ahora vamos por número 17 al primero y dejo 18 para última y ahora vamos por número 1 y ya para el oto ah 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 y esta otra onza ahí bien esto fue facilísimo Siguiente Creo que no va a volver a hacer misiones secundarias por un tiempo porque ya estoy demasiado fuerte No, no, no. Ah, parece que se ha entendido. No hay respuesta. Así que se ha ayudado a Trunks, ¿verdad? Pero hay otro lugar que hay que cambiar la historia. ¿Me escucha? El cuerpo no se regresa. Y eso ya está. Pero aún no hay historia. No se ha llegado para la historia. No se ha llegado a la respuesta. Ya que ha llegado a un resultado de la respuesta. ¿Por qué hoy hay que investigar el lugar de la historia? No se deberías. Nada de pensar. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no Arriba A ver, otra Nunca me curo ¡Suscríbete! ¡Uff, por fin! ¡Aaah, que bien! Si una petosa en verdad ¡Suscríbete! ... ¿Qué es eso? ¿Cómo se te lleva? ¿Qué... ¿X-E-E-E-T-A? ¿Nada que... ¿Pu rulo, un hombre... ¿Pu rulo, un hombre que se te está enные y me lo puse? Gracias por ver el video ¿Qué? ¿Habar a mi? 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 No, no es probable que no sea nada. No, no es probable que no sea nada de este mundo. Paz para el futuro. Ha terminado la saga Android. Fue cortisima. A ver, vamos a... Vamos a comprar algo... para matar tiempo. Me arreza porque le hablan al personaje y es totalmente modas. Por eso le puse a Ariel Tiene el pelo rojo y esnuda A ver, ¿dónde vamos ahora? A ver si puedo comprar ropa Compramos ropa y... Y habilidades, no sé si ya hayan en la tienda De pronto nos bloquearon algo Hakuza Art, ya creció mi poder Comprobaré tu fuerza con mi rastreador especial Vamos a ver ¿Qué poder es ese? ¿Puedes entrenarme algún otro día? Bueno, ya no nos dice que es Que no valemos nada Que nuestro poder es bajísimo Tienda de mezclas, no tienda de objetos ¿Dónde era? Aquí, tienda de ropa Tienda de habilidades A ver si hay algo nuevo aquí Creo que ya se puede comprar en la tienda el Super Saiyan 1 Comprar Superguardia de Vangara Solar Y... ¿Ataque especial? No, no se puede O debe ser porque ya lo tengo ¿Esto qué será? Super salto hacia atrás, está lo mismo de siempre A ver, vamos a ver en la ropa si tienen algo nuevo Comprar... Comprar... Ehm... Pícoro, no, pícoro, demonio con capa Traje de raids, no Ropa Android de 19 ¿Cuál era el Android de 19? ¿El gordo o maquillero? Creo que era el gordo Ropa Chichi Niña, yo la tengo Ropa Rey Ox Ropa Slug Ropa Trunks GT, no me gusta Ehm... Traje Comandante Red Traje Kaiito, General Blue Creo que no hay nada bueno por ahora No, no hay nada A ver, y aquí qué? Hablemos con Cell ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres renovar el juego? Ehm... Sí, con Vegeta dice el entrenamiento Es porque yo te entrené un entrenamiento normal Nunca podré satisfacerte Bueno Perfecto, Células tu maestro Todo despejado es una habilidad útil rodeado de enemigos débiles Mi consiento rodándome seré sometido a ninguna pelea complicada Es una habilidad ideal para un débil lucho como tú Te harás más fuerte Bueno, ahora vamos a regresar a la cámara del tiempo Ya que no compré nada, no había nada interesante Esto es lo último que vamos a entrenar con Cell Creo que ahora se sigue Majin Buu A ver, vamos a comenzar Por cierto, me puedo cambiar algo Ehm... habilidades... No Hay una habilidad que me permite estar en Super Saiyan todo el tiempo pero no... No sé en qué momento me la dan Eres increíble, hasta venciste a Cellula Toma un regalo por tu esfuerzo para ti A partir de ahora los enemigos son más fuertes, deseo suerte Más... cápsulas coso ¡Gracias,HEN Gracias por ver el video.